En la parte 1 del video estaba culpando a mis seguidoras por haberme quitado el pañuelo y esta es la parte 2 Y ustedes van a decir, Musu, ¿qué bolas tienes tú? O sea, como, no marica, o sea, es verdad Es verdad, o sea, así la gente diga, no, es que a mí no me importan los comentarios de la gente Sí, hay algunos comentarios que no Claro, una cosa va de la mano Si yo no hubiese tomado la decisión de simplemente no utilizarlo porque este momento de mi vida no quiero usarlo No me hubiese importado lo que diga la gente porque yo estuve, marica, desde los 19, tengo 34 Yo soy muy mala para las matemáticas 14 años, 14 años, o sea, 14 años vistiéndome de una manera 15 años ¿Sabes? 14 años Por cierto, este es, o el serum, el serum de betidroxiacido y alfa hidroxiacido Que tiene ácido salicílico, que ayuda con los puntos negros y a que la piel se te vea como porcelana Como la estás viendo aquí ahorita, ve ya De la marca Glow Recipe Sí, o sea, obviamente uno no va a ir por la vida haciendo todo lo que la gente Pero, marica, o sea, yo me cansé Yo me cansé, yo realmente Yo me mamé No joda, así como me mamé de mi ex Me mamé de ustedes Me mamé de la ladilla Me mames del Me mamé, marica O sea, me mamé Y yo decía, ¿qué pasa si un día Mis seguidoras me encuentran en una strip club Y los buses que hace allí Yo me imaginaba esas cosas ¿Me entiendes? O sea, y marica Más de una vez me encontraron en D narrative En Miami Haciendo twerky Y yo decía Amanda Decisions Tienes que tomar decisiones Yo pienso que una persona Y escúchame bien Una persona Que No sé si irme por la señora Charlotte Tilbury O por irme por Tacha Ya esta la estoy acabando Y me da un morbo cuando se están acabando los productos Pero un morbo así que yo quiero Terminar de acabarlo Yo creo que me voy por Tacha ¿Qué estaba diciendo yo? Que Ay, Marica, se me fue el hilo El punto es que Me lo quité Me lo quité, me lo quité, me lo quité Y los quejaron decir musos, pero entonces no sé qué Pero, o sea Hablen, Marica, hablen y se expresen Pero esa es la realidad ¿Duela lo que le duela? Ah, ya me acordé lo que iba a decir, parte 3 El chino es lo que más me hacía Lo quejaron, nose Y lo hacía lo que pasaría Gracias.